El defensor internacional italiano Davide Astori falleció durante la noche del sábado al domingo. El capitán de la Fiorentina de 31 años estaba en un hotel de Udine, donde su equipo debía disputar un partido de la Serie A. Según la Gaceta de lo Sport, Astori habría sido encontrado sin vida en su cama por uno de los masajistas del club, después de que no se presentase al desayuno. El fiscal de Udine señaló que el jugador aparentemente murió por un paro cardiorrespiratorio por causas naturales. La muerte provocó una gran conmoción en Italia y los partidos que se debían disputar el domingo por la Serie A fueron suspendidos.